Del medio de la pantalla no es, pero la F sí es. Yo tengo una buena figura. Nelson quería darles esta necesidad de nuevo en la Cámara de Mátedra. Voy a traerla, no tienes que agradecerme Voy a traerla Voy a traerla Pa 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 Voy a traerla Digo, enSwish El nariz Se quiere, cuenta que es elление de마le Si todo un pin Mi ropa También tiene que trabajar Puede presentar el pondrán Tanto la terrena A partir de Bottom Ahí es la guarda Que va la casa Solo debería estar fuera ¿Qué procesas aquí, o qué? Pues en ese caso, procesa todo. Pues en ese caso, procesa todo. Pues en ese caso, procesa todo. ¿Está decente? ¿Está decente? Sí, sí, sí. Que se nota mucho que no han hecho un port como tal. Porque no han hecho un port. Han hecho... Como si fuese esto... No entiendo el menú. Es que el menú es de móvil. Es que todo esto es de móvil. Por ejemplo, tú puedes pulsar aquí porque... Está pensado todo para móvil. Es un... ¿Cómo se dice esto? Un... Es un emulador de móvil. Ese es el problema. ¡Es un emulador de móvil. ¡Es un emulador de móvil. ¿Cuántos pueden estar en el grupo? Porque nosotros somos 4 o 5 personas ya. En plan, no están ahora, pero van a estar ahora en poco. ¿Cuánta gente puede estar en grupo? Tú lo sabes. No me jodas. Uy, solo me queda una. No me jodas, no me jodas. No, no, no. No, no te bloquees España. España no tiene problema. Lo otro lo tengo quitado yo. No lo pongáis porque si lo tengo baneado es por algo, ¿vale? Vale, yo puedo poner aquí sin más mi mierda y ya está, ¿no? No, 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 no. ¿Esto qué era? Vale, ¿y esto cómo...? Vale, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me tengo que acostumbrar todavía a cositas. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. No lo sé, tío. Vale, 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 vale. ¿Cómo te lo has pasado ya, hijo de puta? ¿Cabrón? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tan corto es o qué? El tema... ¿Y esto? Es... Ah, esto es la... ¿La caja fuerte? Territorial Ahhhhhhh Vale Vale, la mochila esta llena De comida Siempre me agulio con el tema de las puertas Vale Pulsa el botón equipamiento en el panel plegable de la parte superior derecha Pulsa el botón equipamiento en el panel plegable de la parte superior derecha Paliado la escu... Ah, coño eh, vale Yo juraría que ya te lo he puesto, pero bueno Ah, vale Ah Vale ¿Hay notas? Si, 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 si Hay notas, hay lore, hay escritos Aquí no lo estamos leyendo todos Mira Ahhhh... ¿Dónde está aquí? ¿En expedientes? Si O sea, para que te hagas la idea O sea, para que te hagas la idea O sea, y tiene... Y tiene lore... Tiene de todo ¿A qué servidor me tengo que unir? Ah, el amao ¿Se puede ver en algún sitio aquí eso? Porque no me acuerdo El... ¿1002? A lo mejor ¿Lo haces? ¡Llevarme! ¿Esto es? ¿Esto es? Pues, si, si... ¿Esto es gole? ¿Está bien? ¿Esto es代carlo? ¿Esto es tanto? ¿Por qué? ¿Puedo? ¿No? Delicio de las 1080p del canal, este camino sería seguro de tener en gran diferencia de errores. ¡P cortexes! ¿ рассказывe la parvadera de este video? Vale... Pero pero estamos aquí dando todo un viaje a la vez. аемla Mi trabajo es mantener la antena en funcionamiento, pero me hirieron. Pensé que podría soportarlo, pero cuando llegué a la torre no pude avanzar más. Mi corazón se acelera y no puedo moverme. Sé que en algún momento alguien vendrá a restaurar la señal. Lo que debes saber es que cada torre proporciona acceso de red a un área específica. A través de las torres puedes conectarte al satélite y descargar los datos de la zona, que son extremadamente importantes. Es el resultado de años de trabajo de varios grupos. Y déjame salir, por favor. Gracias. Pues, y como esto, se acaba de salir de... ¿Qué? ¿Se me ha ido la conexión? ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.